Te vengo a profetizar que tu problema es el empuje que Dios va a hacer a través de tu problema Para que llegues al profeta de Dios, porque cuando llegues al profeta de Dios Él tiene la palabra para ti, para ti, para ti mamá, papá, que estás mirando, aleluya Tu programa será el empuje, será el trampolín, aleluya, será el puente, será el lugar a donde Dios te va a llevar Amaya, Amaya, Sheka, Tarabacaya El mensaje de hoy se titula Rey, sin presencia no es Rey Y vamos a sacar conclusiones Vamos a comenzar desde apóstoles, desde profetas, de evangelistas, pastores, maestros, diáconos, líderes Hermanos, colaboradores Si no tenemos presencia no somos líderes con influencia Porque la influencia y la diferencia lo marca el Espíritu Santo con nosotros, aleluya Alábalo, alábalo, alábalo a Dios Por eso usted va a tener que buscar a Dios Va a tener que esforzarse y dejar muchas cosas para poder encontrarse con Dios Porque la presencia tiene un precio La presencia de Dios tiene un precio Y el precio se llama orar, buscar Ese es un hombre, una mujer provocadora Que está buscando al Dios vivo Que se manifieste, que venga Ahora todos tenemos en el corazón Cuando hemos aceptado a Dios Nosotros dice, Romano dice Romano 10, 9 Con el corazón se cree Pero con la boca se confiesa que hay un Dios Lo hemos aceptado Hemos confesado que Jesús es nuestro Dios Lo hemos aceptado Desde aquel día el Espíritu Santo Entró en nuestro corazón Pero ahora el accionar de Dios es desde el cielo Desde el trono de la gracia hacia la tierra Por eso le dice Cuando Daniel estaba afligido Cuando Daniel estaba pasando procesos Momentos duros, difíciles El profeta Daniel oraba y clamaba Y dice que él se humillaba y lloraba Y dice que el Señor vino y le dijo Daniel, tranquilo Despiértate, yo estoy contigo Para ayudarte desde el día Que aprendiste a orar y a humillarte En mi presencia Yo vengo por causa de ti ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horra, bacaya! ¡Bashara, bacaya! ¡A su nombre! Por eso hoy vamos a hablar de un rey Llamado Saúl Dios los llamó para cosas grandes Para estar por encima Para estar por arriba Para vivir de triunfo Para vivir de éxito Para estar por encima del problema Para estar por encima de la situación Por encima de las dificultades Porque eso es lo que hace de Dios Dios lo había llamado Para que sea hombre de altar Para que esté en medio de su presencia Para obedecer la palabra de Dios Voy a hacer un resumen Un día perdió las asnas Su padre Y envió A su hijo A buscar las asnas Y él se fue Saúl No era rey Tampoco podía ser rey Porque era de las tribus de Benjamín Y Benjamín Era una tribu muy pobre Era la tribu más pequeña Pero esas cosas lindas Trae Dios De los lugares inhóspitos De lugares pobres No reconocidos Cuando llega la gloria Y llega el poder de Dios Las cosas cambian El buscando las asnas De su padre Su padre lo mandó Con un criado Cuando ellos no pudieron encontrar Las asnas de su padre Se acordaron Que en Ramá Había un profeta Llamado Samuel Y ese hombre Era un hombre de palabra Si decía Mañana a esta hora Va a suceder algo Lo que él decía sucedía Porque era profeta de Dios No como los mequetreques Que hay hoy Un montón de gente Que se ha levantado Solo por ahí Para ver que se lleva Se van a llevar un porrazo Porque Dios no lo ha puesto Si Dios lo ha puesto Dios lo va a sostener Dios lo va a guardar Dios lo va a levantar Por más lucha Por más pruebas que tenga Dios está contigo Para ayudarte No te va Avanza en el nombre de Jesús Avanza No se detenga No te detenga Estoy haciendo un resumen Se acordaron Que había un profeta En Ramá Ese hombre Se llamaba Samuel Antes que ellos llegaron Dios le susurró A los oídos Y le dijo Mañana A esta hora Va a venir De las tribus de Benjamín Un hombre llamado Sal Le declaró todo Esas cosas divinas Tiene Dios Cuando nosotros Estamos en secreto Cuando nosotros Hemos sido dedicados Cuando nosotros Hemos sido Porque realmente Samuel Hijo de Ana Ana era la mujer Que lloraba La que no podía Tener hijo Ese milagro Y ese producto Era un producto De altar Y todo lo que produce El altar Es milagroso Y bueno Era un pecado Ir a la casa De un profeta Y no llevar Un presente Aprenda Y que se le caiga La ficha Esta noche Porque lo que usted Va a ofrecer No se compara Con lo que Dios Tiene por medio Del profeta Porque el profeta La bendición La tiene No aquí Sino aquí Lo que hemos Heredado De Jehová Esta es la herencia De Jehová De los siervos Del Señor Por eso peleaban Por las bendiciones En el tiempo antiguo Bendecime a mí Dame la bendición Para mí Luchaban por la bendición Que su padre Tenía en sus labios Vamos Aparecer Y tienes recursos Cuando tú no tienes Recursos Dios tiene los recursos Porque ellos dijeron Pero no tenemos Más nada Para ofrecerle al profeta Y el criado Le dijo Tenemos ahí Unos pan De cebada Tenemos pan Vamos a llevarle pan A la casa Del profeta Que bárbaro No Ellos le iban A llevar Un presente Al profeta Y el profeta Tenía la bendición Aquí en sus labios Cuando ellos Llegaron Ya Dios Le había dicho Que prepare Una mesa Grande Que venían Dos personas Buscando las Asnas Y le dijo Que no se preocupe Que realmente Las asnas Era una excusa Para Dios Para traerlo Porque tu problema Es una excusa Para Dios Para que tú Vengas aquí Para que termines Alabando Y glorificando En nombre de Dios Porque el problema Está solucionado Alábalo 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 Grita 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 Zapatea Zapatea Profetiza Profetiza Bajo las narices Del diablo Vamos Alábalo Dios Porque tu problema Está siendo Consumido Aleluya Borra Borra Abacata Abacaya Ellos fueron Con un problema Y el problema Terminó siendo Una bendición Te vengo a profetizar Que tu problema Es el empuje Que Dios va a hacer A través de tu problema Para que llegues Al profeta de Dios Porque cuando llegues Al profeta de Dios Él tiene la palabra Para ti Para ti Para ti Mamá Papá Que estás mirando Aleluya Tu programa Será el empuje Será el trampolín Aleluya Será el puente Será el lugar A donde Dios Te va a llevar Amaya Amaya Sheka Tarabacaya Uh Uh Oh Siento a Dios Dios le dice Que le prepare Una cena Para este hombre Afligido Y que le haga La mejor Porción Para él Para este hombre Que andaba buscando Las asnas Y Saúl Y Saúl No era rey Y él dijo Wow Cada vez Entiendo Meno Esas cosas Hace Dios Aquí no tienes Que entender Mucho Si no entiende Dale para adelante Porque Dios Está contigo Dale para adelante Dale para adelante Dale para adelante Porque él Está contigo Dale para adelante Porque la mesa Está preparada Hay un lugar De honra Un lugar Preparado Para ti Uh Estoy contando Todo lo que Dios Ha hecho Porque todas Estas cosas Hace Dios Con nosotros Pero después Quiero mostrarle Que no debemos Descuidar Lo que Dios Nos ha dado Porque este Dios Da Y quita Este es el Dios Que añade Pero usted Está para que Dios Le añada Usted Está para que Dios Le añada Vamos por más Día esta noche Vamos por más Uh Ellos dieron pan Y Dios Le preparó Una cena Y un cordero La mejor porción Te das cuenta Que cuando nosotros Le damos a Dios Y ofrecemos algo Ya sea una ofrenda Un diezmo Una primicia O algo Que nosotros Queremos darle A Dios Tú le das Eso a Dios Pero Dios Te da esto Dios te da esto No podrás abrazar No podrás abrazar Lo que Dios Te va a dar a ti No podrás abrazar Hay una orden En el cielo Cuando tú piensas En Dios Dios ya ha pensado En ti Él no entendía más nada Le dice que se quede Tranquilo Que las asnas De su padre Y ya van a aparecer Que le preparan Una cena Y lo hacen Sentar ¿Sabe a dónde? En el centro De la mesa En el centro De la mesa ¿Sabe quién se sientan ahí? Solo los patriarcas Eso quiere decir Que Dios Nos hace sentar En los mejores lugares Y nos hace sentir Por patriarca Dios ya ha preparado Para ti Dios ha preparado Lugares de honras Lugares de honra Porque Él dice Yo honraré A lo que me honran Y lo que no me honra Lo tendré En poco En poco En poco Yo honraré A lo que me honran Él cada vez Se entendía menos Se levanta Al otro día Temprano Y tienen una charla Lo que es Estar con un profeta Con un apóstol De Jesús Te puede cambiar El sistema De tu pensamiento Tu sistema De vida Cuando tú rozas Con nombre De Dios Al otro día Se levantan Y antes Que va a despedir Tome lectura 10-10 Tomando Entonces Samuel Una redoma De aceite La derramó Sobre su cabeza Y lo besó Y le dijo No te ha ungido Jehová Por príncipe Sobre Su pueblo Israel Con signo De pregunta Entonces Después que Te haya apartado De Hoy después que te hayas apartado De mí Hallarás Dos hombres Junto Al sepulcro De Raquel En el territorio De Benjamín En Celsa Los cuales Te dirán Las Asnas Que habías Ido buscar Si han Hallado Tu padre Ha dejado Ya de Inquietarse Por las Asnas Y está Afligido Por Por Vosotros Dicho Que Haré Acerca De Mi hijo Hasta Aquí Él no Entendía Más Nada Agarró La Redoma De Aceite Y Empezó A ungir A Saúl Por Rey Y Le Termina Diciendo Mira Que Jehová Te ha Puesto Como Rey Mira Que Dios Te ha Ungido Mira Que Dios Te has Puesto Por Encima Mira Que Más Hermoso Y Más Divino Para La Casa De David Perdón Para La Casa De Benjamín O sea Que Él fue Con Un Problema Y El Problema Terminó Siendo Una Gran Bendición Así Así Entramos Por Esta Puerta Por Un Problema Por Una Dificultad Tal Vez Nuestro Matrimonio Quebrado Tal Vez Nuestros Hijo La Droga Tal Vez Nuestra Familia Está En Quiebra Nuestra Economía Venimos Para Que Dios Nos Solucione Si Dios Nos Soluciona Pero Dios Tiene Algo Más Algo Más Tiene Dios Preparado Para Ti Algo Más Tiene Dios Preparado Para Mí Algo Más Tiene Dios Hay Poder Hay Poder En el Nombre De Jesús El Verso Se Empieza A Decir Que El Espíritu De Dios Iba A Descender Sobre Él Porque Dios No Hace Nada Sin Sus Profetas Sin Sus Apóstoles Los Apóstoles Y Los Profetas Somos Guiados Por El Espíritu Y Hacemos Por El Espíritu Todas Las Cosas Primero Lo Reconoció El Profeta Samuel El Apóstol Samuel Si Se Le Quiere Llamar Ahora Samuel Estaba Contando Y Diciendo Cuando Llegues Al Sepulcro De Raquel Ahí Te Dirán Que De Las Asnas Quédate Tranquilo Pero Más Adelante El Verso 6 Le Empieza A Decir Vendrán 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 Compañía De Profeta Y Esa Compañía De Profeta El Espíritu De Jehová Vendrá Sobre Ti Y Te Mudará A Un Nuevo Hombre Porque Eso Lo Que Hace El Espíritu Llevarte De Un Nivel A Otro Nivel El Espíritu Del Señor Por Eso Jesús Dijo El Espíritu De Jehová Está Sobre Mí Me Ha Ungido Me Ha Ungido Para Sanar Para Libertar Para Predicar El Año Grita Grita Eso Hace El Espíritu De Dios Eso Hace El Espíritu De Dios Leamos El Verso 6 Tengo Poca Luz A Su Nombre Entonces El Espíritu De Jehová Vendrá Sobre Ti Con Poder Y Profetizarás Con Ellos Y Serás Mudado En Otro Hombre El Espíritu De Jehová Le Dijo No Simplemente Te Unge El Señor Sino Que El Espíritu De Jehová Vendrá Sobre Ti Profetizarás Y Te Mudará A Un Nuevo Hombre Porque El Viejo Hombre Aplasta El Espíritu De Dios Aplasta El Viejo Hombre Aleluya Y Empieza Lo Sobre Natural Empieza El Mover Empieza El Power Empieza La Gloria Empieza La Unción Se Mueve Se Dimensiona Porque Adónde Está El Espíritu Ahí Hay Hay Poder Hay Gracia Hay Unción Grita 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 Celébralo Celébralo Glorifica El Nombre Del Señor Porque El Espíritu Jehová Viene Sobre Esta Casa El Espíritu De Jehová Viene Sobre Ti Sucedió Tal Cual El Verso 10 10 10 10 El Espíritu De Dios Llega Al Lugar Y El Espíritu La Compañía De Profeta Venían Ahí Ya No Contaba Esa Era La Realidad Cuando Él Llega Al lugar Que Le había Profetizado El Profeta Samuel El Espíritu De Jehová Vino Sobre Él Y Empezó La Gloria De Dios Sobre Él Y De Aquel Día En Adelante Ese Hombre No Fue Nunca Más Igual Porque Todo Que Reciben El Espíritu Santo Nunca Más Es Igual Nunca Más Nunca Más Nunca Más Serás Igual Nunca Más Aleluya Oh Estarás Por Encima Aplastarás La Fuerza Del Diablo Aleluya No Habla Problema No Habla Vendabare No Habla Lucha Que Te Pueda Detener Por El Poder De Dios Eso Hace El Espíritu De Dios Eso Hace El Espíritu De Dios Porque Cuando El Espíritu De Dios Primero Yo Conocí El Evangelio Aceté A Jesús Tenía Gozo Tenía Alegría Tenía Felicidad Pero Todavía El Espíritu De Dios No Había Venido Sobre Mí Cuando Llevaba Tres Meses Yo Me Quise Bautizar En Evangelio Y Como Yo No Era Casado Mi Pastor Me Dijo No Te Voy A Poder Bautizar Mi Hermano Y Yo Me Entristecí Ese Día Miércoles Ese Día De Culto Ese Día De Gloria Fue El Mejor Día Para Mi Escuche Porque El Sábado El Domingo A Mañana Íbamos A Tener El Bautismo Y Yo Estaba Triste Y Estaba Llorando Y Mientras Mi Pastor Estaba Predicando En El Altar El Espíritu De Dios En Un Momento Me Bautizó Con Poder Y Gloria En Cualquier Momento Te Puede Bautizar El Espíritu En Cualquier Momento El Espíritu De Dios Puede Venir Sobre Ti Y Empezar A Lanzar A Glorificar Hablarás En Nuevas Lenguas Verás Visiones Verás A Dios Verás La Gloria De Dios De Aquel Día En Adelante Yo No Fui Más Igual Porque Hay Cristianos Que Siguen Igual Porque No Tienen El Power De Dios Recuerde Que El Espíritu Santo Dice Romano 8 28 De Igual Manera El Espíritu Santo Nos Ayuda En Nuestra Debilidad Ah Con Razón Que El Hermano Duilio Ya No De La Noche A La Mañana Porque El Espíritu De Jehová Vino Sobre Él Y Ahora Él Tenía Autoridad Sobre Ese Principado Y Ese Demonio Es Un Demonio Es Un Demonio Que No Te Deja Congregar Que No Te Deja Alabar Que No Te Deja Vien Mar Que No Te Deja Ofrendar Espíritu De Mesquita Aleluya Que Dios Reprende Ese Demonio De Aquel Día Tuve Dominio Propio Pero No Voy A Hablar Acerca De La Manifestación Esta No 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 Vino El Espíritu De Dios Sobre Saúl Y Todo Rey Rey Con Presencia Con Espíritu Santo Es Rey Pero Rey Sin Presencia No Es Rey Pastores Sin Presencia Por Más Iglesia Y Por Más Culto Que Haga No Sos Pastor Profeta Que Se Dice Ser Profeta Por Más Profeta Y Por Más Naciones Que Estés Viajando Por Mundo Entero Si No Tienes Presencia Eres Un Pobre Y Desvertuado Como El Pobre Rico Pobre Rico Pobre Rico Tienes Plata Nomás No Tiene Dios Nosotros Tenemos A Dios Tenemos El Poder Tenemos El Espíritu Tenemos La Grecia Tenemos La Unción Tenemos Autoridad Grita 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 Zapatea Zapatea Chifla 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 Delante De las Nariz Del Diablo Hasta Hasta aquí Samuel Le había Declarado Por Dios Por Medio De Samuel Que Él Era El Próximo Rey Lo Lugio El Espíritu De Dios Vino Sobre Él Y Estaba Preparado Para Ser El Próximo Rey Samuel 11 El Espíritu De Dios Estaba Con Él Dios Le daba Victoria En Las Batallas Dios Estaba Con Él Para Ayudarlo Fortalecer Los Profetas El Espíritu De Dios Profetizaba Los Profetas Estaban Con Él Tome Cuenta Ahora Y Nota Porque Aquí Dios No Va A Hablar Porque Por Un Momento Podemos Vivir Gloria Gloria Profetizar Ver Visión Estar Por Las Naciones Or Por Los Enfermos Que Los Ciegos Vean Los Cojos Se Levanten Que Los Budos Hablen Eso De Gloria Aquí En La Gloria De Dios En La Tierra Pero El Día Que Empecemos Experimentar El Alejamiento De Dios Los Milagros Empiezan A Retirar De Dentro De La Iglesia Porque Ya El Espíritu No Está Cuida Lo Que Dios Te Ha Dado Cuida Deja 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 De Ver Películas Que No Conviene Dejen De Mirar Los Tiktoks Dejen Métase Con Dios Métase En El Espíritu Métase La Biblia Métase En Oración Métase En Oración En Clamor Métase Y Tendrá Un Encuentro Con Dios Estarás Por Encima Dios Estaba Con Él Hasta Aquí En El 11 En 12 En El 13 Dios Le Envía A Samuel Y Le Dice Que Que Vaya Que Destruya Agad La Tierra De Agad Amalek Que Destruya Amalek Y Array Agad Porque Ese Amalek Le Había Hecho La Guerra A Quien Al Gran Moisés A Reverendo Moisés Éxodo 17 Amalek No Lo Dejaba Amansar El Pueblo De Dios Y Sabe Cómo Pasaba Los Momentos Duros Sobre Que Renegaba Con El Pueblo Renegaba Con La Iglesia Renegaba Con Los Ministerios Con Los Pastores Con Líder Traidores Que Tenía Ahora Amalek Le Hace La Contra Ahora Él Tiene Que Subir A la Montaña Con Dos Hombres Con A Con 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 La Dificultad Dios Le Da La Victoria Moisés Así Así se obtiene la victoria Hijo Así Con manos al cielo Alzaré mis ojos Y a donde viene mi socorro Así se obtiene la victoria La victoria no se obtiene En el shopping No se obtiene Estando en las esquinas En la plaza En el Facebook La victoria se obtiene Con clamor y oración Ese Amalegle hizo la guerra Ahora Dios le habla a Saúl Y le dice Vaya y destruya Amaleg Yo me voy a vengar De lo que le hicieron la guerra Y vengo a profetizarte A ti esta noche A todo lo de las redes Todo lo que están mirando Y van a mirar después Vengo a profetizar Y a decir que Dios Destruirá tus enemigos Todo lo que se levantaron Contra ti Tendrán que verte Como Dios te levanta Tendrán que ver Como Dios te eleva Con alas de agua Con alas de aguila Hablando y clamando Y gimiendo No se meta Porque el fuego La tiene en la boca Ese hombre No se metan No se metan Contra ti Que no se metan Con el nombre de Dios Oh, 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 oh A su nombre A su nombre Gracias por ver el video.